Chavo, 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 chavo Si puede guardar un secreto, que queda entre tú y yo Sin nunca en mi intención, me tiro la misión Solito tú y yo, oh La noche está como pa' hacernos, a hacernos canto Tú y yo solito, dentro de mi cuarto Rodeado de maldad, y con la luz y apagada Te esperaré en mi habitación, la pasión perfecta, tu satisfacción Vuelvete loca, musica, la musica, no fue el tiempo que yo Te esperaré en mi habitación, la pasión perfecta, tu satisfacción Vuelvete loca, musica, la musica, no fue el tiempo y bésame la boca Señor y señores, ya el comienzo Y ahora estoy dentro de la habitación, no esperes más No pierdas tiempo, pierde el control y dale pa' acá Quiero verte a ti mañana, te encima de mi cuerpo así No te metiste mami hasta que te me vayas a venir Tra-ta-ta-ta-tan, guay, tra-ta-tan-tan Yo me llevo bien lucido y caeré, te va en pan Te voy a dar, te vas a quemar Para los seis, cerradas la habitación, llégale más No te pongas free, si que el viernes no es la easy No pierdas tiempo, pierde el control y dale pa' acá Este es tu perreo de perre pa' finici No te metiste mami hasta que te me vayas a venir No te pongas free, si que el viernes no es la easy Subo el patato y el viernes no es la easy Este es tu perreo de perre pa' finici Tu eres una atrevida, cumplidote y te vienes Buena luz y apagas Te esperaré en mi habitación La pasión perfecta, tu satisfacción Vuelvete loca, musica, la musica, no fue el tiempo que yo Te esperaré en mi habitación La pasión perfecta, tu satisfacción Vuelvete loca, musica, la musica, no fue el tiempo Bésame la boca Me encanta como tú te mueves Te pidas de espalda y me bailas Perfecta cinturita pa' pegarte a la pared Pa' pegarte a la pared Si puede guardar un secreto que quedó entre tú y yo Sin duda es mi intención Me tiro la misión Solito tú y yo La noche está como pasión Así no canto Estoy solito Dentro de mi cuarto Rodeado de maldad Y con la luz y apagas Te esperaré En mi habitación La pasión perfecta, tu satisfacción Vuelvete loca, musica, la musica, no fue el tiempo que yo Te esperaré En mi habitación La pasión perfecta, tu satisfacción Vuelvete loca, musica, la musica, no fue el tiempo y bésame la boca Ey, man, y volvímos a chivar la máquina de perreo Oye, rapa Dile a todo un chamaquito de la nueva cepa que recoja Que te coja el Lord El meme del Gémeo Este, 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 el coñuelo Yo, el bollera El romen y urba El mantuelto, ma Pota O, doble, O, F, doble, L Yeah, we Por Julio, el que te maca Eh, 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 eh El bombi que la coña baila el sol Like you Like you Yeah, me Yeah, me See you Gracias.